Va, dale, blanco Va, va, giro Ya Otra más Dale, blanco Va, amarillo Buena, marcho Bien, está bien Dale, blanco Sale Ya, bien Usted lo apura Azul Blanco Azul A amarillo Va, va ¿Qué te pasa? Dale, blanco Azul, va Dale, garajo Vamos, sale Pero, ¿cómo fue el coche perón? Va, ahora sí Bien, buena, Ibania Dale, giro Bueno, bien Vale, toca, vale Extiendo un poquito Extiendo un poquito Va, va, va Una Dale, fui Ya, bien Una, va Bien, ahí sí Buenísima Va Dale Dale